Señores, el PLD está recibiendo de su propia medicina. El PLD está recibiendo de su propia medicina. Porque en los 20 años que ellos gobernaron, no le aplicaron ni un CC de interés para reformar la Policía Nacional. Entonces, hoy están fuera del gobierno después de 20 años que tuvieron saboreando las mieles del poder. ¿Ustedes saben qué? Hoy se lamentan. Hoy. Hoy. Están tragando de su propia agua amarga. Señores, pero a pesar de todo, hay una interrogante. Es que los pelederistas no son unos santos. Tantos millones que se buscaron y tantas miserias que le dieron al pueblo. Señores, y esos verdugos no caminan con la gente, con tantos millones que se buscaban y no caminan. por este medio somos un medio justo. Ni estamos con aquel, ni estamos con aquel. A mí nadie me puede acusar de que me ha dado un peso. A mí nadie me puede señalar de que me ha dado un peso ni del PRM, ni del PLD, ni de la fuerza del pueblo, ni de los ladrones de Leonel, ni de ninguno. Entonces, señores, miren cuántos millones, señores, esa gente jugaban con los millones. Y eso, que viene un caso más grande que el caso Calamar. Hay varios casos que vienen en línea después, ahora, después del caso Calamar, hay varios casos más grandes, mucho más grandes, cada caso es más grande que la gente no va a tener. La gente, de tanto que se ha sorprendido, la gente ya ni siquiera se va a sorprender. Y van a decir, pero va a Capri, ¿qué es esto? ¿Y será verdad esto? ¿O es un invento? Y, no hay pantalones para meter esos tigres para la victoria junto con todos los tigres. Porque son más delincuentes que los mismos delincuentes que se roban el erario público, el dinero del pueblo. ¿Cuánta gente moría en los hospitales? ¿Cuánta gente murieron por falta de oxígeno? ¿Cuánta gente murieron por falta de medicamentos? ¿Cuánta gente se murieron en el asilo de ancianos para no tener esa carga en el gobierno? Dios mío. Bueno, señores, pero hay un dato que yo le quiero preguntar con todo mi derecho, porque los ciudadanos somos los que pagamos los impuestos para que se les pague a las procuradoras. señores, ¿por qué la gente de Leonel no caen presos en este país? Esa es la interrogante más grande que yo tengo. ¿Por qué nada más le quieren hacer justicia a la gente del PLD si deberíamos de haber comenzado por el principio con la gente de Leonel y limpian que nos quedemos sin nadie para que surjan nuevos líderes? Ah, no, por ahí andan fotos que lo que dicen es que a esa gente no lo agarran preso porque doña Miriam Germán dice que ella va a mantener su amistad con Díaz Rúa y con todos esos corruptos que acabaron con el país, con sobrevaluación del metro, la sobrevaluación de los túneles, los peajes, sombras. aquí hay muchos casos con los cuales esa gente deberían de estar preso el mismo Leonel Fernández que le dio continuidad a todos esos malos contratos del gobierno de Hipólito de 2004 porque ellos debieron de parar eso y no venían a decir no, porque eso se firmó en el gobierno de Hipólito, sí, pero ustedes no pudieron haber frenado. ¿Entienden? Y lo que vinieron fue a hacer más de lo mismo y todo el mundo quítate tu y poneme yo. Entonces, señores, ¿por qué la gente de Leonel y Leonel Fernández no se le cuestiona nada? Ah, no, porque por ahí andan que Leonel Fernández le hacía reconocimiento a Jenny Berenice y un sinnúmero de cosas que andan por ahí y de fotos de ellos juntos. Y no estamos diciendo que las procuradoras tienen que ver nada con la corrupción de ese partido, pero ¿por qué no caen presos? ¿Por qué no se hace justicia a un pueblo que tiene sede de justicia y por qué permitimos que estos mismos corruptos sigan aspirando hacia el poder para que lleven este pueblo adónde? Jenny Berenice, Miriam Germán, ¿por qué a la gente de Leonel no se le hace justicia? ¿Por qué esa gente deberían de estar presos hace mucho tiempo? Fueron malversaron el patrimonio del oro en Cotuí y lo vendieron con un contrato fraudulento eso es malversación eso es malversación del patrimonio del pueblo dominicano esos contratos que se hacen en deprimiento de la población son malversación de los patrimonios esos contratos mira como mataron a Reinaldo Párez Pérez porque Reinaldo Párez Pérez fue uno de los que firmó los 14 contratos y con orden de quién se firmaron esos 14 contratos porque aquí se quiere proteger a todo el mundo los contratos de Odebrecht y todo se ha quedado así de que con estos casitos nuevos no vamos a comenzar por el principio porque entonces se va a convertir en una ola de casos que al final no van a tener ni con qué fuerza para toda esta corrupción vamos a permitir que estos corruptos lleguen al poder nuevamente o eso es lo que ustedes están buscando ustedes son títeres de este corrupto perverso eso es lo que parece que la Procuraduría es un mecanismo de Leónel Fernández la Junta Central Electoral es un mecanismo de Leónel Fernández eso es lo que parece todas las instituciones aquí la controla Leónel Fernández miren esto señores por ahí anda Vincho Castillo juchando las abejas juchando las avipas que hay que agarrar a Danilo Medina preso pero vamos a ver de dónde Vincho 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 de dónde usted ha sacado tanto dinero por dónde usted se hizo multimillonario hay una marina en Caleta una marina de lujo y un complejo hotelero de dónde ese señor en lo que tuvo en el Consejo de Drogas el gobierno de Leónel sacó tanto dinero el narcotraficante Niño Patacorta lo mataron para quedarse con un hotel de lujo que tenía ese señor y con todas sus propiedades que le incautaron y muchísimos narcotraficantes que mataron desde el 2008 hasta el 2012 y iban y incautaban toda su propiedad y se quedaban con todo su dinero que tenían en los bancos entonces esta gente andan por ahí como que son unos santos de dónde consiguieron tantos millones para tener tantas pillas de lujo ah no pero vamos a huchar a esa abeja vamos a huchar a esa avifa porque Danilo no se dejó manipular Danilo y su grupo no se dejaron manipular verdad porque ellos duraron todavía ellos salieron en el 2012 y ellos eran los jefes de todas las instituciones del estado el mismo problema que le pasó a Luis Abinader en el 2020 fue dejar a todos los peledeístas en las instituciones del estado como el 9-11 que hicieron desbarataron el 9-11 y ahora le echaron la culpa a este gobierno del PRM diciendo que el 9-11 no funciona porque este gobierno que tenga el poder pero embuste el PRM dejó ahí a los peledeístas igualmente muchísimos jefes que le deben favores de la policía nacional del ejército que lo hicieron los peledeístas porque lo hicieron esos jefes entonces ¿qué pasó ahí? miren cómo están las fuerzas armadas vuelta a un desastre miren cómo está la policía nacional vuelta a un desastre ¿por qué? porque no hay pantalones aquí había que limpiar del cabo al rabo pero esta gente siempre le dijimos que el PRM venía a hacer más de lo mismo y peor ¿por qué? porque aquí quienes hacían la denuncia eran las redes sociales el PRM no vino aquí a denunciar nada y todo eso periodista de los grandes medios lo que son son bocinas que se venden al mayor postor que son los cómplices de que este pueblo esté como estés hoy las bocinas del PLD ustedes lo ven con el grito al cielo pero ustedes están cosechando lo que ustedes sembraron ¿por qué? porque ustedes no pusieron interés en hacer las cosas bien y en arreglar el país ni un cese de interés le aplicaron a la voluntad para arreglar este país entonces hoy cosechan y se beben el trago amargo del agua sucia que ustedes dejaron en el charco pues pasaron por ahí saltando charco ¿verdad? no ahora se lo están bebiendo el charco entonces la gente ve ahora cuántos millones esa gente despifarraban y tanta miseria que ponían al pueblo a pasar siempre le dijimos al pueblo que este gobierno del PRM y Luis Abinader eran más de lo mismo y peor y ahora lo han visto con sus propios ojos a los primeros querían de echarle la culpa a la pande después a la guerra pero subieron todos los precios de todo antes de la guerra y todo se ha quedado así y y y y toby sonó en la gasolina dijo que tenía la fórmula que todo estaba resuelto y miren lo que le hicieron lo que le hicieron fue que la pusieron a 300 y así se ha quedado y este es el país que se vende la gasolina más cara del mundo el país que se gasta la energía eléctrica más cara del mundo el país que se vende la comida más cara del mundo y el país que más produce comida y que me importa comida de toda latinoamérica esto no tiene madre señores por eso en el 2024 ya dirá va señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram en telegram y en librarí como dios patria libertad rd news la voz del pueblo